¡Vamos a quemarlos! ¡Quémense! ¡Wow! ¡Está la quemadera! ¡Entremos! Para Hugo Estrada, dice en el chat de este canal, de esta emisión, que lo más destacable es su historia. Bueno, muchos no piensan lo mismo que tú, estimado Hugo Estrada. Me supongo que ya te metes el juego, entonces, para decir eso. Para David Barrio Nuevo, esto le parece una película. ¡Estamos bien! ¡Gracias! Sí. ¿Podemos hablar un momento? ¿Les quitamos las monturas? No, no, así está bien. Al pasar la tormenta no los molestaremos más. ¿Alguno tiene un cepillo, un toalla o algo? Tienes mucha suerte. No tienes idea. ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacen por aquí? Solo íbamos pasando. ¿Viven cerca de aquí? Así es. A unas horas por la colina. Deberían acompañarnos, rebastecerse antes de partir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Él es mi hermano. Joe. Actúan como si ya nos conocieran. Exactamente. ¡Eh, eh! ¿Qué? ¡No! ¿Pero qué? Maldito. ¿Todo bien? Maldición. Sí, pónganlo contra la pared. ¡Hijo de puta! Encima que le salvó la vida. ¡Suéltame! 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 ¡Puta madre! ¡Pero qué carajo pasa aquí! Joel Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste y acabamos con esto? Hazlo un torniquete. Hazlo. ¡Ni se te ocurra moverte! ¡Maldito! ¡Fuera! ¿Pero qué va a hacer esta loca? ¡Anciano! ¡Estúpido! ¡Esto no será rápido! Y así pues maltratan a uno de los personajes más queridos de esta saga, The Last of Us. A Joel, lamentable. ¡Jone! ¡Tommy! ¡Mierda! ¿Cómo bajaré hasta ahí? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, me he quedado un poco sorprendido con lo que he pasado con Joel, la verdad. ¿Cómo se puede maltratar a un personaje de... Bueno, parece que, no sé, con un tremendo cañonazo en la pierna casi destrozada y un palo de golf en la cabeza, lo que sigue ahí es aparentemente su muerte. Crónica de una muerte anunciada. Bien. Bueno, continuamos. ¡Mierda! ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! ¡Déjenme! ¡Joten sus manos! ¡Suélteme, mierda! ¡Tierra! ¡Ya estuvo! ¿Ok? ¡Suélteme! ¡Dense por muertos! ¿Qué sucede? ¡Déjalo! ¿Quién es esa? ¡Una intrusa! ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie. ¿Qué diablos esperaban? Hay que largarnos antes de que se nos tiren encima. Se acabó. ¿Quieres lo mismo que yo, no? Acábalo. Ahora. ¡Joel! ¡Levántate! ¡Mierda, Joel! ¡Levántate! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡Joel, levántate! ¡No! ¡No! ¡Ah, su mal! ¡No! 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 ¡Para, por favor! ¡No! 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 Eli, lo siento. ¡Jessie! Están aquí abajo. No. No.